¡Hola! Muy buenas tardes, me llaman Guitar Realmente mi nombre es Alfonso X el Sabio Aunque se me conoce también por el taquicardias O por ser calvo Que realmente no es que sea muy calvo Aunque no sé yo realmente qué ocurre Guys, Guitar va a ser calvo Estoy muy emocionada, quiero ver a Guitar calvo ¡Sí vas a ser calvo! No sé yo si... no sé yo... Realmente no lo soy Echándole un vistacillo a mi canal Me he percatado de que llevo una temporadita sin subir niveles recientes Así que bueno Yo creo que adivinad que viene hoy Por favor, si queréis estos vídeos con más frecuencia O los queréis de vuelta, apoyadlo Me fijo mucho en los likes y en los comentarios A veces doy corazoncitos Lógicamente también me fijo en las visitas Pero eso, yo quiero mucho apoyo e interacción En las series Así que bueno, vamos a ver que nos encontramos en los niveles de noobs ¡Vamos a empezar! Si eres nuevo en mi canal, niveles recientes es aquella sección En donde instantáneamente jugamos los niveles que la gente suba al servidor Ya sea un niño de 5 años, ya sea un creador profesional, ya sea un nivel copiado Si tú quieres hacer lo mismo y quieres jugar estos niveles Simplemente debes tener todo desmarcado como estáis viendo aquí En las opciones avanzadas, todo quitado Y aquí de normal está la estrella marcada, la quitas ¿Vale? Le damos a recientes Le vamos a dar al F5 para recargar Y todo esto es lo que acaba de salir ahora De normal te vas a encontrar challenge Aquí tenemos un challenge dorami Otro challenge Un lockdown Mi mejor decoración Vamos a analizar la decoración de este señor Primer nivel reciente que nos encontramos Y literalmente es... Es muy triste Voy a intentar no meterme con la gente, ¿vale? Quiero intentar ser una buena persona Es su primera decoración Ya es mejor que yo Así que vamos a recargar Vamos a ver que más ¡Dolor! Con la canción de Megalovania Vamos a ver si nos va a doler esto Cuidado Eh, ya Por el hecho de tener un portal ahí Que se invierte Eh, ya no me gusta este nivel Vamos para allá ¿Qué más hay? ¿Puedo buggear esto? No, no Ah, vale No se puede Eh, sí, sí se puede En verdad Pero el nivel ya está terminado Ahora Coco, copy, 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 copy Bueno, en verdad No sé si tengo copy A veces siento que no sé hablar Así que perdonad Si hay palabras Continuamos para Bingo Recargamos y nos encontramos Un fangameplay Vamos a analizar el fangameplay Del 1 al 10 Pero siendo fangameplay, ¿vale? No siendo un gameplay normal corriente Es un fangameplay Cero Dan Locker Nunca supe cómo se escribía Tengo que jugarlo, lo siento Por tener no tiene Ni la canción de Dan Locker ¿Esto qué es? Ah, se puede Podemos hacer cosas, ¿no? Se puede Creo que hay caminos alternativos Vamos a intentar esquivar eso Ah Un nivel reciente En el cual han tapado Todos los hidden roads Es algo real Es algo que yo estoy viviendo Ahora mismo Voy a buscarle algo De verdad Tiene que haber Algún método Para poder Bueno, pues ha acabado Oh, mirad Qué bonito Número de saltos La verdad es que Quiero intentar decirme algo Efectivamente Me quiere recordar Lo solo que estoy Ponemos por favor Recargar Corona Si pongo esto de título ¿La gente me va a pegar? Espero que no ¿Qué es esto? A ver, play ¿En serio? Está Decidme por favor Que hay alguien O cualquier persona Que no haya Hecho Un Niveles recientes Edición coronavirus Por favor Espero que la gente No me torture Como haga esto En el título Porque Me está haciendo Mucha gracia Perdón 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 ¿Esto qué es? ¡Hostia! La mascarilla ¿En serio? ¿Tienes coronavirus? No Ok No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Qué maravilla de nivel? ¿Qué maravilla de nivel? Me ha dado todo Espero que nadie se ofenda Pero esto es increíble Es la primera vez Que veo un nivel Tematizado O sea Que pone coronavirus Algo que es tendencia ahora Y que trata realmente el tema Ahora en serio Una anotación que voy a hacer Porque seguramente Hayan personas que se ofendan por esto No os alarméis tanto Con lo que digan Los medios de comunicación Porque estos medios Lo que hacen es Alarmar mucho Una cosa Cuando de normal Una gripe común Que suele ser por estas fechas Mata a más personas Que un virus Que acaba de salir nuevo Además de que Según las estadísticas Hay más personas Curadas por este virus Que fallecidas Y creenme Que si esto algún día Se cura Volverá Como digo Es una gripe Normal y corriente Dicho esto Finalizo esta charla Diciendo que Ahora mismo No soy médico Después de este momento tétrico Vamos a continuar Porque seguramente Han venido más Como veis por ejemplo Strike flight Me puedo volver a colocar Los cascos Canción de creo Creo que es Creo Y va Esto va Muy Uy Uy Tengo las manos coloradas Literalmente ha sido Absolutamente nada Así que muchas gracias Por venir Vamos a continuar Vamos a seguir Han salido Uno Dos Tres Podemos ir más abajo Rock top level mix Prefiero no jugar eso Very hard Strike F En el chat Vamos a verlo ¿Qué es esto? Lo quito Lo quito Lo quito Lo quito Lo quité Copyright Contenido de derechos de autor Next ¿Qué más podemos ver por estos niveles? Porque estoy Boar Nivel fallido Por favor Intenta Nivel fallido Por favor Intenta Nivel fallido No se han caído No se han caído los servidores Si yo juego a este Ah Vale Yo que se Venga Ojo Arriba Wow Increíble Estoy anodado Circunspecto Bueno eso no era un sinonismo de tranquilo Tío me siento fatal Porque cada vez que me hago así Noto que no tengo pelo O sea No 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 hagáis la gracia No Por favor No No Vamos a hacer un poco Ponerle demon Me da igual todo Ponerle demon Es lo único que quiero Play Vamos a ver que es esto Ponerle demon Puedo hacerlo con la cabeza Puedo hacerlo con la cabeza Atento Tengo el teclado Ah Hostia Mirad el teclado Mirad 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 Asento Voy a meterle Voy a testarle un cabezazo What What Nada en serio Esto se nos está yendo de las manos Por favor Un par de niveles más Y ya está Porque me estoy cansando un poquito Bug Seguramente es el típico bug Que es del que se va el cubo O lo que sea Para abajo ¿Dónde está el bug aquí? Me he sentido estafado Te voy a dar un no me gusta Un dislike Una manita abajo De color rojo Venga por favor Dos niveles que puede jugar Un lol ¿Esto qué es? Necromancy Eh Batería y bajo Play Lo único que me preocupa De este nivel Es si la canción Tiene copyright o no Viendo que todo lo que me encuentro Al final es Tukutu y Takata Me gustaría Jugar un auto para terminar La verdad es que Yo creo que sería lo mejor Esto tiene copy Ahora en serio Uno más por favor Remake de B Venga vamos a acabar con esto Remake de B Atentos Wow Increíble Mejor que el original Estoy flipando Ya es algo más que yo Al menos este hombre usa colores Y usa fakes Yo creo que he tenido suficiente por hoy Ya recuerdo por qué Dejé de jugar esto No entiendo Qué cosas me puedo encontrar Espero Que os haya gustado Es que A ver A ver El nivel que más me ha gustado Quiero que nadie se ofenda Ha sido el nivel del coronavirus Pero en fin Yo espero que os haya gustado El vídeo en general Se está yendo el sol Por eso cada vez Se me ve más guapo Mirad qué pelitos tengo Cualquier cosita que me queráis comentar Simplemente abajo En la caja de comentarios ¿Vale? Podéis decirme Yo que sé Cualquier palabra Que se os ocurra Como si me queréis comentar La palabra más larga Que exista O cualquier cosa De verdad Yo estoy contento de hacerlo Así que hemos dicho esto Muchas gracias por venir Y sin más dilación Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!